¿Qué tal amigos? Joaquín Díazit, Somelier. Ahora tocó Rones, Rones del Salvador, Cihuatán. Para los que no sepan, Cihuatán significa mujer dormida, en maya, algo parecido a lo que es la Cihuat, en náhuatl. Eso significa Cihuatán, ron salvadoreño, muy, muy bueno. La maestra ronera Gaby hace unas joyas impresionantes. Todas las botellas van a tener hologramas distintos, mayas, así que aunque sea de El Salvador, viene siendo muy, muy mexicano, por llamarlo de esta forma. Vamos a probar hoy el famoso índigo, el de ocho años, y desde luego lo vamos a maridar con estas ricas empanadas de camarón, aquí de Entre Mares, en Villahermosa, Tabasco. Para que no me enoje, o no se enoje. Este ron a mí me gusta mucho, porque ya desde que lo estaba sirviendo, o sea, la barrica que como la maneja Gaby definitivamente es una joya. Y pues provechito, lo siento en el alma, pero no me quedó otra más que probarla. Espectacular, no tienen idea. A mí es uno de los rones de, y sobre todo el ocho años, que me gusta mucho de Cihuatán. Pero ahora vamos a probarlo con el 12, que es un poco más oscuro desde luego. Obviamente tiene más añejamiento, el índigo. ¡Wow! Fíjense, pero este se me antojó ponerle un poquito de picante a mi empanadita. ¡Wow! Bueno, aquí hice una explosión ya en boca impresionante. ¿Y por qué le puse esta parte picante? Porque precisamente, este Cihuatán, 12 años, que viene siendo el sinabrio, tiene esas notas de pimienta muy marcadas, muy elegantes, muy, pero muy bueno. Pues bueno, yo aquí sigo disfrutando de la vida, así que nos vemos próximamente en más videos. Hasta la próxima. ¡Salud! ¡Gracias! 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 Gracias.